Tequila. De hecho me voy a enterar que es agave y no agave. Agave, agave. No, es agave, ¿cierto? Ah, es agave. Yo lo sé pronunciar hace mal. ¿Para comer? Para comer aquí. ¿Para comer? ¿Para comer? Bueno, les cuento que hoy tenemos una nueva aventura de viaje. De reporte de viaje terrestre. Estamos saliendo de un lugar maravilloso que aquí, mis queridos amigos, hoy guías, me trajeron a desayunar. Un menudo de infarto. Les presento a Lina, Gabriel y Amaya. Hola, hola. Bueno, estamos en Guadalajara, Jalisco, República Mexicana y mis superamigos me están llevando a un lugar maravilloso. A ver, Gabriel, cuéntanos, ¿de dónde estamos exactamente y hacia dónde nos dirigimos, por favor? Nos ubicamos en la parte norte de la ciudad, en el municipio de Tlaquepaque, que queda yendo de la ciudad de Guadalajara hacia el aeropuerto. Bueno, ahora vamos a salir al periférico y vamos a agarrar el periférico rumbo a Puerto, como si fuéramos a Puerto Vallarta. Y en la salida de Puerto Vallarta se toma la desviación para tequila. Vamos para tequila, señores. ¿Por qué es famoso tequila, Gabriel? Cuéntanos. Ese pueblo es precisamente donde nació el tequila. Y es ahí donde están las empresas tequileras más fuertes de México. Como Cuervo, como Corralejo, como Don Ramón, la herradura, el sauce. Están en el centro de Guadalajara, lo que podrían hacer es tomar la avenida que se llama Lázaro Cárdenas, que después se entronca más adelante con la avenida Vallarta, que esa es la salida precisamente para Puerto Vallarta. Bueno, y Lina, que es nuestra conductora, capitana, CEO de este viaje. Lina, cuéntanos, ¿cuántos kilómetros y más o menos cuánto se tarda el recorrido desde Guadalajara a Tequila? Bueno, el recorrido desde Tlaquepaque realmente, que es donde estamos en este momento, que vamos a tomar el periférico, son aproximadamente 73 kilómetros. Perfecto. En tiempo estamos hablando de una hora, 15 minutos más o menos de recorrido. Sí. El recorrido que se hace es por, hay dos maneras de llegar, hay dos carreteras, hay una carretera libre y hay una carretera con caseta. Perfecto. Si nos vamos por la carretera de caseta, digamos que sí, es como una hora 15, si nos vamos por la libre son como dos horas aproximadamente. Perfecto. ¿Qué opciones, Lina, tenemos para llegar a Tequila? Bueno, hay... Para quienes no tienen vehículo particular, como se nos hace. Hay varias opciones. Si vamos en autobús, pues simplemente tomamos la ruta desde la central de autobuses de Guadalajara, la central de la Ucteiva, tiene un costo aproximado de 115 pesos, unos seis, menos de seis dólares. Sí. Salen rutas cada 30 minutos, se va por la libre, entonces más o menos te demoras dos horas en llegar en autobús. Sí. También hay dos otras formas de llegar desde Guadalajara y es el Tequila Express, que es una van o un autobús pequeño, en el que lo tomas desde el centro, tiene un costo aproximado de 1.300 pesos mexicanos, pero este te incluye un recorrido de todo el día. Te llevan, te llevan a una hacienda tequilera, te hacen todo el recorrido, te dan a probar tequila desde la destilería. Sí. Adicional, te incluye comida para la persona y todo el transporte y hasta un seguro creo que incluye pues de viaje. Sí. Es un recorrido atractivo pues porque te toma todo el día, te van a llevar a los diferentes puntos de interés. ¿Cuál es la temperatura de tequila más o menos? ¿Qué saben ustedes? ¿Similar a la de Tlaquepaque o Guadalajara? Es un poquito más alta, hay épocas en las que... ¿Más frascos entonces? Es que el sol pica más realmente. Estamos hablando de 28, 30, yo no sé, algún día fuimos y había como 32 grados centígrados, casi nos derretimos. ¿Qué les recomiendan a las personas que no, por su economía no les permiten hacer un tour pagado, si se van solitos en el transporte que decías, qué se puede hacer por ellos mismos allá sin tener que pagar, ingresos, que se les salen de sus manos, del presupuesto? ¿Qué se puede hacer en tequila? ¿Qué podrán hacer las personas? Bueno... Con muy bajo presupuesto. Con bajo presupuesto, en tequila tú puedes llegar al pueblo, ya llegar al pueblo pues es un pueblo mágico y por consiguiente pues es bien bonito. Sí. En el parque pues vas a encontrar una iglesia muy linda, ahí vas a poder ir a conocer el Palacio Municipal que tiene murales y pinturas muy bonitas. Hay un museo de tequila que el ingreso es gratis, entonces también lo puedes entrar a conocer. Y todo está pues relativamente muy cerca. Puedes entrar a la tienda de José Cuervo que está ahí en el propio parque, entonces también es bonito entrar a la tienda de José Cuervo porque es como el tequila más representativo que casi todos conocemos afuera. Es decir, ¿se puede hacer turismo en tequila sin una gran inversión? Correcto. Además hay ciertas haciendas donde te permiten entrar sin pagar y no hacer el recorrido completo pero sí puedes conocer cierta parte de la hacienda. Sí. Entonces puedes hacer recorridos o ya puedes pagar. Ahí en el parque vas a encontrar muchos guías turísticos que te van a ofrecer diferentes planes de todos los precios y de todos los presupuestos. Planes con todo incluido que incluyen comida, transporte y que te van a llevar a una hacienda a hacer todo el recorrido incluyendo que vayas y saques uno de los ágaves. Es importante mencionar que el ágave que produce tequila es un ágave azul. Sí. Es diferente a otros territorios de México donde el ágave como tal, o sea la piña esta que sacan para producirla no es azul. Y esto es porque es como algo que tiene que ver como con la pureza del ágave. Esa estructura de arriba que parece como el domo en Australia, en Sydney, la ópera de Sydney, ¿qué es? Es una iglesia. Ah, ¿es una iglesia? Bien, sí. Seguimos por el periférico, ¿sú? Seguimos por el periférico y nos iríamos directamente por todo el periférico hasta entroncar con la avenida Mayarta. Sí. Ahorita estamos cerca de llegar a una de las principales avenidas de Guadalajara, que se llama López Mateos. Ok. Esa avenida atraviesa de norte a sur la ciudad y es bastante concurrida debido a que es de las principales avenidas. No contiene semáforos, pasa uno por diferentes túneles y desniveles, precisamente para hacerla más ágil y más rápida. Aunque en horas pico, como todas las ciudades grandes, se congestiona. Pero, bueno, podemos decir que son de las principales avenidas, entre el periférico, Avenida Vallarta, López Mateos. Hay otra avenida posterior a López Mateos, que se llama Mariano Otero, también es principal y paralela a López Mateos. La UDM, que es una de las universidades más representativas de Guadalajara, luego por Ciudad Judicial, o sea, luego de la UDM está Ciudad Judicial, que son como todos los entes judiciales de Jalisco. Sí. En la noche es muy bonito porque lo iluminan con los colores de la bandera y se ve súper bonito. ¿Cómo se llama el transporte este de las estaciones? Es el macrobús. Macrobús. Hay un, es nuevo, lo están, o sea, hay un macrobús interno que abarca gran parte de la ciudad, pero este va a abarcar el 100%. En la autopista Guadalajara Tepic, que es salida a la playa, o sea, a Vallarta, Nayarit, a... Y el estadio de las chivas, ¿dónde quedan? Y el estadio está a mano izquierda. Allí está. Ah, ya lo vi, sí. Sí, 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 sí. Está en el fondo. Sí, ya lo vi. Ese es el estadio. Al fondo pueden ver una ciudad de la que no todo se veía para lo que conquista. Ah, los juegos panamericanos. Sí, los juegos panamericanos. 2012 creo que fue. Esta es la desviación que vamos a tomar para ir hacia Puerto Vallarta, hacia la carretera de Puerto Vallarta. Entonces aquí nos estamos desviando y agarramos la continuación de la avenida Vallarta. ¿Cuánto hay de aquí a Puerto Vallarta? Tres horas y media. Ya me fui en un camión y me fue. Lo que pasa es que también hay carreteras libres y carreteras de pago. No, ese es por como seis horas y agarramos. De pico en Vallarta. Aquí ya vamos a entroncar en la avenida Vallarta y hacia Puerto Vallarta. Pero aquí ya entonces si cogiéramos a mano derecha sería la autopista libre. Y a mano izquierda vamos a tomar la cuota que es la de caseta. Entonces aquí ya. Ahí está, miren el mes. Entonces dice Tepic libre a Meca es la libre. Y Tepicota es tequila. Entonces vamos a... Y Tepicota también es para salir a Puerto Vallarta. Perfecto. Entonces aquí ya estamos dentro de la carretera. Inmediatamente vamos a empezar más adelante con los paisajes agaveros. Que es donde ya tú empiezas a ver plantaciones de agave. Perfecto. O de tequila azul como le llaman aquí. Es un solo peaje, una sola caseta. Y es una sola caseta. Tiene un costo aproximado de 200 pesos. 200 pesos o 10 dólares. 10 dólares. 10 dólares. Perfecto. Alrededor. Y a ver a mi señorita que está por aquí. Deber ser ido de Guadalajara. El primer y único peaje a Tequila. En esta ruta. Sí, en esta ruta. Ustedes decían que tienen un dispositivo que se les olvidó traerlo. Si lo hubieran traído, ¿por dónde hubieran pasado? Por el multimodal. A la derecha. Exactamente. Ahí lo detecta y ya se cargó automático. En la tarjeta. Exacto. Buenísimo. Entonces 200 pesos el único peaje. Yendo a Tequila. Sí, de hecho, si te das cuenta son 167. 167 pesos. Perfecto. Muy bien. Ya saben entonces, por aquí igual viene la ruta de buses, de autobuses, de camiones. ¿Es la misma o ellos sí se van por la pauta? No, es la misma. Ellos también vienen por la pauta. Sí, sí, sí. Qué belleza. Jalisco, señores. Más o menos, ¿en cuánto tiempo llegamos? Yo creo que de aquí estaremos como acá 30 minutos. Como 20 minutos, algo así. Ya me huele a tequila, señores. Sí, sí. Y así es hasta Puerto Vallarta. Sí, sí. Hay una parte que es doble sentido, pero... Pero es un trayecto corto. Aquí al pueblo de Tequila, son alrededor de 4 kilómetros, 5 kilómetros más. Aquí ya nos salimos de la pauta. Sí. Aquí vamos a hacer el pago de la entrada para Tequila, que es la última caseta. Y ahorita les comentamos cuál es el costo de esta caseta. O sea, hay dos casetas entonces. No, de hecho la caseta... Ah, es para salir. Sí, es para salir, pero entonces no hay peaje para entrar exactamente. Solo para salir. ¿O será para unirse a la pauta? No, lo que pasa es que esa caseta es más como para los que vienen de... A lo mejor de Puerto Vallarta o a lo mejor de otro municipio. Pero los que venimos de Guadalajara ya pagamos la caseta que fuera que... Claro, claro. Correcto. Que bien. Sí, pero no es por aquí, sino más adelantito. ¿Eso es que me decían? Sí, es por aquí. No, es como por aquí. Bienvenidos a Tequila, señores. ¿Ya estamos en Tequila? Estamos entrando a Tequila. Es por aquí. Tallecita tradicional de Tequila. Estos transportes que se ven como con forma de barrica, pues son los que hacen los recorridos. Esta es una de las fábricas de Tequila de José Cuervo. Y aquí vamos a salir a la plaza principal de Tequila. Y aquí está la plaza principal de la iglesia. Y aquí vamos a tratar de hacernos aquí un momentito para ver si podemos tomar algunas imágenes. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? No, tú quieres caminar. ¿Ya está ley? Ya está leyendo. Gracias.